Que saludes de golf, se me puso hot, vente pa' mi cuarto, que traje los holts Llámate una amiga que yo llamo un pana y hace mundo pa' dos Sé que tú eres mala pero yo soy peor, noche de frío quiero de tu calor, no creo en nada, no, mucho menos en el amor Baby dale que yo soy potente, tengo tres de ron y cuatro de aguardiente, pregunta que hay pa' la mente, Dominic trae la que pega fuerte No sé que a su S esta noche lo supera, carita de santa, pero si tú la vieras No entiendo por qué se me alteran, si uno soltero hace lo que quiera Sigo viviendo mi vida a mi manera, así nací y así será hasta que me muera Te explica las cosas, no hay necesidad, nada serio, solo fortalecemos la amistad Tu novio un infeliz, él llamándote, tú en mi casa, viendo Netflix, te llena de detalles Pero te sigue gustando que el niño calle, sé que esto no es apropiado Pero a jugar con fuego estoy acostumbrado, no entiendo por qué se me alteran Si uno soltero hace lo que quiera Sigo viviendo a mi manera Así nací y así será hasta que me muera La Cúpula Estudios, Wolf, Dominic, Causa, no hay competencia Haciendo la Cúpula Estudios, Wolf, Dominic, Causa, no hay competencia Encontramos tu frase, chau, no hay competencia Se trata de la Cúpula Estudios, Wolf, Dominic, Causa, no hay competencia